Hola chicas, buenos días, bienvenido y bienvenida a Susurro del Papel Pues os voy a enseñar que ya tengo recortado toda la hojita de los albunes Cómo va el almirar Le he hecho un boquete a la primera hoja para que simular aquí como si fuera una especie de piscina Por detrás iría así, esto iría aquí encima y aquí se vería el fondo de la piscina Esta sería la primera hoja La segunda hoja sería el fondo de la piscina que se ve por ahí Y por la parte de atrás la chancla y por aquí el corazón Volvemos la página, aquí le he cosido esto que es de caje, como una especie de bolsillito Mira, ve que aquí se le puede meter alguna foto Y por detrás el corazón que esto va así Después tendríamos aquí, esto simula las olas del mar Y aquí estaría pues la niña con los flotadores Y a la espalda iría esta de flores Después aquí le he vuelto a hacer, esto iría así Otro bolsillo cosido que como veréis, veis aquí lleva otro bolsillo Que aquí también se puede meter foto y tal, esto es que tiene pico y se le engancha Todavía no está pegado ni nada, solamente está cosido Y por la parte de atrás iría esto que es como una puesta de sol Aquí los helados, los polos con palos Y por la parte de atrás que este sería la contraportada Y por la parte ya de la, o sea, esta sería la contraportada Y esta es la guarda de la contraportada, vale, que iría así Todo esto es el álbum Ahora pues voy a pegarla, incluso ya he pegado una Que también tengo que deciros que esta ya está pegada Lleva el filo, veis, con guasis del finito en color azul Pero es finito, pero no tan finito como que quede a ras de esto Entonces los sobrantes, veis, lo he ido doblando así para adentro Bueno, pues ya lo he pegado Le pasamos la plegadera o el rodillo, lo que tengamos Y ahora voy a esperar a que esté bien seco Para volver a rematarle los filitos Mientras tanto puedo coger este y enseñaros lo que yo hago Que no da buenos resultados Hay que trabajarlo mucho, la verdad, a los bordes Es cinta de doble cara y en la cinta de doble cara Le pongo el guasis azul Lo que voy haciendo, no sé si se verá Es poniéndole esto por todo el lado Se lo voy poniendo por todo el filito Que este, fijaros que finito es Bueno, pues es más choque el filito Y el filito es gordito, eh Pero parece, yo que sé, por lo menos de dos milímetros Creo yo, o milímetro y medio Entonces yo lo que voy haciendo es cogiéndolo aquí Incluso para que no quede muy tirante Vale, cuando llevo un tramo cojo y corto ¿Para qué? Para que no tire de aquí Y vuelvo a pegar Que no me importa subirme encima de este ¿Veis? Me puedo subir un poquito encima de este Que después a la hora de tirar lo dejo bien pegado ¿Ve? Así Y empiezo otra vez a pegar el este Cuando llevo otro cachito Vuelvo a cortar Porque es que si no se termina levantando de aquí Porque sin querer Hay que hacerlo muy, muy bien Porque sin querer Quieres que quede tan, tan pegadito Que al pasarle la plegadera Que yo se la paso Pues se te levanta Y entonces Ya lo único que me queda por echarle Pegamento Pero no he querido ponerle pegamento Porque el pegamento Hasta que no se seca La cinta de doble cara Bueno, como que está por ahí bailando Lo voy haciendo así Y voy metiendo con la uña Voy clavando Así ¿Veis? Voy clavando así Así Vuelvo a cortar Y lo termino ahí Y ahora Volvemos a empezar otra vez Por donde no tiene Otro cachito Pues lo voy pegando así Esto es Para que veáis como yo lo hago Que cada una después Si tiene otra idea mejor Por favor Hacérmelo llegar Porque esto es trabajo de chino ¿Veis? Hacérmelo saber ¿Qué quería decir? Mirad vuestra idea O hacer Bueno Mirad ¿Ven? Yo lo voy metiendo ahí Pero se sale Y entonces Pues con la uña Voy clavándole ahí Y este sería el último Que lo pongo ahí Y Pues lo corto No obstante Ahora cojo la plegadera ¿Veis? Y lo repaso Y le voy dando Que se puede hacer también perfectamente con este ¿Eh? Con este piquito Que no hace falta tener ¿Veis? Y así Y se despega Yo muchas veces digo No, no Se está despegando No es la cinta doble cara Lo que se despega es El forrillo ese que trae Le voy dando Bien Al borde Y con fuerza Me voy dando Para que Se quede Bien pegada Así Mirad Lo que se despega La cinta de doble cara Ya está Pegada en En el sitio No sé si se ve O aquí no Aquí no le he dado Entonces Es difícil ¿Eh? No Para que se quede Y la cinta de doble cara Tampoco tiene tanto tiempo Voy a tirar Sí Ahora sí ¿Veis? Un trocito Y ya la cinta de doble cara Está en teoría pegada Pero ¿Veis cómo se despega? Y le he pasado el este Pero es que es tan finita Aquí hay otra ¿Veis? Ya está todo Entonces Ahora Lo que hago Es coger El washi Este que es El azul Que yo estoy poniendo brillante Que tampoco vale un pimiento Vamos Por lo menos El pegamento que lleva No es muy bueno Por eso le pongo La cinta de doble cara Mira Casi no Y se la voy pegando Por encima Y si tengo que cortar Porque Me veo que se me viene Lo corto ¿Vale? Mira Por ejemplo Ahí empiezo ¿Veis? Que mira Ahí está Es que no sé si se ve Ahí Ahí pego Pego si quiere pegar Ahí ¿Veis? Esto habría que después Ir pegándolo Porque ya os digo Que me ha hecho Y el S También ¿Veis? Voy metiendo Aquí Aquí Quizá Sea mejor hacerlo Con un washi ancho Y doblarlo Darle corte Y doblarlo Pero es que Como tenía este finito Y me gustó Dije Ala Pues lo voy a hacer con él Mucho cuidado al levantar Porque como la cinta de doble cara Tampoco es que Valga mucho Quiero decir que No Y no es por el verano Ni nada Es que no Pues lo he hecho también en invierno Y es que No sé Pero se levanta enseguida Aquí Hay que meter Ahí Perdonad Pero están volviendo a llamar Mirad Así quedaría Esto es la tela Así quedarían los bordes Esto es la tela ¿No? Sí Así quedarían ¿Veis? Los bordes Ahora Voy a pegar El siguiente Igual Por detrás Vuelvo Cojo mi Mi dexto de corazones Y le busco Las vueltas Para pegarlas Mira Yo le he señalado aquí Los dos boquetes de estos Pero al final Como la voy a poner por detrás Y da igual Porque tiene la misma medida Y tal Pues le tengo que hacer Los boquetes aquí Los boquetes Yo los boquetes Se los hago con esta ¿Vale? Pues nada Meto Y Así Dos boquetes Esto iría así Son los dos boquetes Pues igual Cuando tenga pegado el otro Pues iré A hacerle Los otros dos boquetes Y esta es la surrapilla Que me ha quedado De hacerle Que lo voy a tirar Ahora mismo Ahí Al cenicero ¿Vale? Entonces Lo que os digo Voy a echarle pegamento Cojo mi pegamento Y lo llevo a los filitos Y lo llevo a los filitos Sobre todo Que ahora Quiero que ya se va a quedar Definitivamente pegado Lo pongo por aquí Bastante Y ahora por el centro A ver Cojo Mi espátula Y lo llevo así Lo peino para abajo La onda para abajo Se sale un poquito Bueno Pues lo recogeis Y otra vez Para abajo Para que se quede pegado Lo más posible ¿Vale? La orillita Me refiero Pues mira Lo que os iba diciendo Que es que me llamaron Por teléfono Yo lo que voy haciéndole Es así Le voy dando para abajo Para que se pegue También en el cartón Porque Como va haciendo onda Es complicadillo Vamos Complicadillo Entretenido Debajo tiene cinta De doble cara De la más finita Que yo tengo Que es esta Y entonces Una vez Que ya está bien pegado Yo le llevo el pegamento Para que todavía Se quede mejor Y encima Le pego el papel Como estáis viendo Que le he pegado este Y veis que por aquí Se le ve el papel Ahora Como hace curva Con unas tijeritas De estas Que son curvas Cuando se seque el pegamento Porque este no se puede limar Como lo lime Se te va El guasi Entonces Con mucha paciencia Y mucho cuidadito ¿Veis? Vamos cortándole El sobrante del papel Que no os gusta Pues podéis ponerle Un bies Podéis ponerle Un lazo Es que yo quería ponerle El guasi azul Pues simulando Que como son ondas Como las ondas del mar Pues yo quería hacerse así Esto no Que esto es El mismo Igual que por aquí Se ha sobresalido Un poquito Pero que yo quería Porque justo 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 No es Un retal De un cuello Que yo no me lo voy a poner Y además Está manchado Fijaros De tenerlo guardado No hace falta Ni mojarlo en té Por algunas partes ¿No? Entonces No está manchado De los blancos No cuando se guarda mucho No se pone un poco amarillo Pues así Yo no lo voy a lavar Porque después lo iba a manchar otra vez Así que digo Mira Pues ya está manchadito ¿Veis? Y se le va dando por aquí Con mucho cuidadito Que se despega, ¿eh? Que esto no os podéis fiar Porque los guasi aquí Se despegan Entonces, ¿ves? Y lleva Ya os digo Que lleva cinta de doble cara Pues aún así Se despega Hay que darle mucho Que se viene Se despega No valen mucho estos guasi Todo hay que decirle Bueno, pues voy a recortarle Toda la ondita Después le pegaré La suya encima Creo que era esta Si no Pues sí Creo que es esta Se la pegaré encima Y volveré a recortar Así en toda la hoja Cuando las tenga listas Vuelvo A ver, chica Eh, os tengo que decir una cosa Eh, yo lo estaba haciendo como Bueno, el domingo Pues no me acuerdo Que día fue el domingo Bueno, el domingo primero de julio Eh, Eva ¡Eva! De Scratchy Eva subió un tutorial Eh, de Pascua Que yo le había mandado Y yo le había mandado En ese tutorial Un álbum Que no tuve tiempo Ni de enseñarlo Porque salí corriendo Y enseñó entre otras cosas Un álbum Que era igual que este Pero de Pascua Y yo lo estaba haciendo Muy parecido Muy parecido a esto ¿Por qué muy parecido? Porque aquí Primero Le he puesto cinta Ya la habéis visto Cinta de doble cara Después le he puesto El guasi Este Y después Le he pegado el papel Imposible No Tenía que limarlo Eh, sí o sí Porque Eh, si no Pues se ve Por aquí mucho papel Entonces al limarlo Te metes sin querer En el guasi Y mira como queda ¿Veis? Mirad ¿Veis? Queda demasiado envejecido ¿Ves que lo tengo que cortar Y lo tengo que limar? ¿Veis? Eh, entonces ¿Qué es lo que he pensado? Pues que Eva lo recibió Y al enseñarlo Se le quedaba pegado Ya llevo un montón de tiempo hecho Guasi con guasi Y al despegarlo Se empezó a despegarle De la ondita Y lleva también Cinta de doble cara Entonces he pensado Que no me gusta No porque quede así Porque aquí le damos Con una tinta y tal Y se queda Bien Bien Envejecido Y bien Pero Lo que no me gusta Es que la cinta Se pega entre página y página Así queda muy bonito Pero se pega entre página y página ¿Veis? Se despega Y porque la cinta de doble cara Ya sabéis que el pegamento Nunca se seca Siempre está ahí Y cuando se seca Se despega todo Y a la porra Y entonces pues Lo que he decidido Es que voy a pintarla Voy a pintar los cantos Porque no me gusta Como queda Realmente No es que no me guste Como queda Puede quedar bien Pero que no me gusta Es que se despega Porque eso siempre está húmedo Lleva cinta de doble cara Y el guasi Entonces mira Esta que es la portada Que yo le he hecho Una circunferencia Esto iría Esto iría así Así Esto sería la portada Y la contraportada Entonces yo he cogido Una pintura Que tenía verde Azul Con purpurina ¿Veis? Y la he pintado Y me gusta más Como queda Y por dentro igual ¿Veis? La he pintado Con la misma pintura Es más Si queréis No os gusta Que queréis Todavía más brillo Pues cogéis otra vez Pincel en mano Pintura en mano Y ala A darle Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Esto Este por ejemplo Voy a coger Mi pincel finito No de silicona Pincel de verdad De pelo Y le voy a dar por aquí ¿Vale? Por los cantos Le voy a dar Con la misma pintura Yo creo Porque este Es muy de verano Entonces yo quiero Que imite el mar Y le voy a dar Este mismo Encima del guasi Porque el guasi Ya no se lo puedo quitar Entonces yo creo Que con la pintura La cinta de doble cara Y es más El de Eva Incluso Le eché pegamento De este Que este no deja Este es muy bueno El tarro Pero el pegamento Es con la blanca El de este hombre Y le eché Y se despega Se despega Entonces Voy a pintar Los cantos Los cantos Con un pincel Muy finito ¿Vale? Igual que he hecho aquí ¿Veis? Se lo voy a pintar Porque ya os digo Que es verdad Que queda muy bonito Cuando lo veis Todo junto Pero que me vale Que sea Una cosa muy bonita Cuando queda así cerrado ¿Vale? Si después Pues a la primera De cambio Pues se me va A despegar Y además Ya os digo Que se pegan Unas páginas Con otras Y no me gusta No me gusta Porque cuando tú Pasas la hoja Se despega Eva me ha dicho No te preocupes Que yo la voy a pegar Pero la cinta De doble cara Deja mucho que desea Y por otra parte Como esto Está cortado Con el láser Pues la El corte este Queda como ennegrecido Yo este Lo he lijado Antes de pegarle La cinta de doble cara Y ponerle algo así Pero Yo creo que se va igual Está más Más durito Pero miras Como queda Yo lo he lijado Porque no me gusta Así lijar No me gusta Que se vean Los filos blancos Le puedo dar También con tinta Entintándolo Pero ya que le he hecho La portada De esta Guisa Pues lo mismo Estoy pensando Que le pongo todo igual Voy a probar A echarle A una Una tinta Y si no me gusta Encima de la tinta Voy a echarle La pintura Con un pincel finito Y ya está ¿Vale? Porque ya os digo Que cuando vi El álbum de Eva Que lo acababa de recibir Y lo estaba pasando Hace mucha calor Aquí Muchísima humedad Allí también Bueno Y entonces dije Mira Me parece que lo voy a pintar Voy a intentar Darle ¿Veis? Que está así como Muy envejecido Muy deteriorado Así Pues es que se va Se va Sea de donde sea Se va Y si yo veo Que no No me gusta Que yo creo que no Voy a coger Y todas las voy a hacer Así de manera Que también queda bonito No tengo una pintura Mira Se le puede dar Por ejemplo Si lo creéis así Una pintura metalizada Que las venden ¿Vale? Y le doy la pintura Metalizada celeste Y se puede dejar Que no Pues le podéis dar Una pintura latiza Por ejemplo O acrílica En celeste Y encima Pues echarle Purpurina Con un pincelito O con una cosa De esta en azul ¿Vale? Echarle purpurina Yo creo que Esto sí que lo va a coger ¿Veis? Esto Bueno Pues yo lo voy a intentar Cuando lo termine Os enseñaré el resultado Porque para que os voy a tener aquí A ver Que lo único que voy a hacer Es pintarle por el filito Que se me sale un poco Tampoco me importa ¿Eh? Porque ¿Por qué? Pues porque Va a parecer que está un poco envejecido Y como es en azul Y es de verano Me da igual Pero esto No Si es que mirad Se despega ya aquí ¿Veis? Que pega poco Pues cuanto va esto Yo creo que son del Teddy ¿Eh? Pero vamos Yo creo que cualquiera Se despegaría ahí Y además Todavía más difícil Porque va haciendo onda Yo creo que cualquiera Se despegaría No lo sé Entonces Yo voy a intentarlo Y conforme Lo termine Os enseño Y os digo lo que he hecho ¿Eh? Mirad chicas Vamos a complicarme un poquito En la portada Le hice el agujero Que ya sabéis Y con la tapadera De cualquier packaging Pues le he hecho Con resina de Popsi Le he puesto esta pegatina ¿Vale? Que es una ballenita Que me vino en un Inter Creo que Hace poco Que me llegó Entonces Le he echado una capa De resina transparente Luego Cuando ya estaba medio seca Le he pegado Esta caracolita Esta caracolita rosa Y esta estrellita de mar Y le he vuelto a echar Una resina Pero ya con tinte azul Un poquito Y con Purpurina azul ¿Vale? Y lo he dejado Está medio seca Aún no está seca del todo Entonces Esto Veis que El packaging De De otra De otra cosa Esto Lo voy a meter Aquí Esto Va a ser la portada ¿Eh? Va a ir aquí Bien metido Pero Y esto Irá a tapar Tapado ¿Vale? Con este papel Que va a ir aquí pegado Entonces Como quiero Que se vea ¿Veis? Que se vea Pero yo quiero que tenga Más luz Entonces He cogido Una bolsa De led Que compré En un bazar Azul Para que sea Del color Del mar ¿Vale? Esta Que lo compré Hace tiempo Color party Y es azul Y lo he empezado A liar Mirad Aquí está ¿Veis? Le he dejado Esta parte Para yo ahora Pegarlo por el centro Y esto Que lo he reliado Aquí Lo he pegado Con la pistola De silicona ¿Veis? Para que no se me desarme Después a la hora De quitarlo Va a ir aquí Alrededor De todo esto Este es el interruptor ¿Veis? Que este Voy a hacer un agujerito Para que salga Y esté aquí Lo meteré En algún bolsillo En algún Le pongo encima Un adornito Un daiku Lo que sea Para que no se vea Entonces Lo que voy a hacer ahora Es despegar Lo que esto Lo he pegado Con silicona caliente Porque la silicona caliente Con la resina Se ve Entonces lo voy despegando Poquito a poco Y lo voy sacando Por arriba Para que no Se me desmonte Porque lo he desmontado Dos o tres veces Y las dos o tres veces Que lo he desmontado Para meterlo ahí Se me ha desecho Mirad Ya lo he sacado del bote Y ahora Esto Esto va a ir pegado Alrededor De él Lo voy a meter Aquí en el agujero Y para que no se me mueva De ahí Lo que voy a hacer Es echarle ahí Un poquito De pegamento térmico Que hay Lo tengo aquí Y entonces Le echo Uno Mira este mismo Lo puedo derretir Y lo pego ahí Para que no se mueva Es que no veo muy bien Voy a encender la luz El techo Para que vaya a reflejar Un poquito Ahí ¿Veis? Bueno Ahora Voy a colocar Estos que son Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Vale? Y lo quiero pegar Por en medio Entonces Os lo dejo suelto Os lo pego por en medio Yo le voy dando Acordaros que todo esto Lo estoy haciendo En una colaboración Con Creative Pad Store Que fue la que me dio Los papeles ¿Vale? Y ya lo tendría Pegado De tal manera Que voy a encenderlo Para que veáis el efecto Este se me ha quedado Queda fuera Que ahora lo meteré Voy a darle la vuelta Mirad como quedaría Creo que queda muy Muy bonito Y como es azul Puede hacer el efecto Del mar ¿Vale? A ver que lo pongo Derechito Ahí ¿Veis? Ahora apago Y voy a meter El que me falta Que es este Que lo voy A meter Ahí mismo Y así quedaría ¿Veis? Entonces ¿Qué es lo que veo? Voy a encenderlo Para que lo veáis ¿Veis? Así Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ahora voy a hacer Una chispita más De silicona Apenas 20 gramos De la A ¿Vale? La voy a tintar De un color Un tono más subido de azul El que La intensidad del azul Con los pigmentos Le echa más O menos pigmentos Cojo mi componente A Es resina De transparente Y entonces Voy a echarle 20 dicho 7 Este que tiene la boca Muy grande Y hay que tener mucho cuidado Porque cuando sale Sale con ganas 20 ¿Vale? 20 Componente A 16 Componente B Le damos a la tara Lo ponemos a cero Ahora se pone a cero Porque bueno Antes se ponía Ahí Y echamos 16 4 5 15 16 Listo Ya tenemos El vaso con la silicona Yo le doy vuelta Con una Y la vamos a mover Yo la mongo durante 6 7 minutos Yo creo que con 5 Tiene bastante Pero aquí como Tenemos siempre Muchísima humedad Pues para que mezcle bien Lo que hago es Le doy vuelta Más tiempo Ahora yo Le echo los polvitos Y como quiero que sea El azul Más intenso Que el primer azul Que le he echado Voy a echarle Un poquito más De pigmento Para que se tiña Más de azul ¿Vale? Hola Hola Tenemos ayudante ¿Veis? Y ahora Me vengo A mi portada Del álbum ¿Vale? Venga Allá que vamos No quería echarle Mucha 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 Porque pensé Que cuanto más Resina Tuviera Más iba a pesar La portada Y en verdad Es así Pero Voy a llenarlo Ya que lo tengo hecho Lo voy a llenar con todo El azul Me sobró un poquito Y ahora veréis Con los moldes De cucharitas Como estamos en verano Pues para hacer Cucharitas de verano Ahora os la enseño Porque la he sacado ya La he desmoldado Medio La hice esta mañana La tengo que desmoldar En un poquito blanda Para poder ponerle El cancamito Os la voy a enseñar ¿Vale? Os voy a enseñar una Mira Así ha quedado ¿Veis? Esta es Una de las cucharitas De esta mañana Que el tinte ¿Veis? Que es casi Transparente Solamente tiene Un tonito celeste ¿Veis? Que ya le he puesto El cancamito Y tengo otra Que Todavía no está seca Porque la hice después Y aún está fresca Entonces Esto lo que voy a hacer Lo voy a dejar Claro que Sé que no Que cristalice Tampoco ¿Veis? Mirad Vamos a encenderla ahora Así Que cure Vamos a dejarla que cure Ahí Ahora Mirad cómo quedaría Casi igualita Que la cuchara Pero la cuchara no tiene luz Y la cuchara no te la lleve Que está blanda todavía Solo es para verla Ahora te la voy a enseñar Porque esa no tiene ¿Veis? Y aquí he hecho otra Que está aquí todavía Que estaba demasiado fresca Mira, mira que fresca está No, no se toca Que se queden ahí las huellas Yo le pondría hierro No, es colgante Un colgante de hierro Ah, me la vas a mí ¿Quieres una? Sí, quiero una Con esa misma Todavía no Esto tiene que quedarse dura Dura, dura Aunque Esto ya Con tu peso No, esto no se puede tocar Además Es resina Es resina Que te hace pupar los dedos Que te los quema Entonces esto lo tengo que dejar que cure Y cuando cure Os enseño ¿Vale? Bueno Lo hemos visto por aquí Que por ahí es por aquí detrás Que está Mirad que líquida está todavía La acabamos de echar O es que no veis Ahora ¿Veis? Y vamos a ver cómo queda A la vuelta Cuando ya Este curada La resina Mientras Esto es que va en la portada Me está diciendo El solecito El solecito El solecito es que va En la portada Porque si os fijáis El El círculo No lo he hecho Pero el círculo No lo he hecho en el centro Para tener aquí espacio Para poner algo más Ah ¿Veis? Y entonces Y esta sería La parte de atrás De la hoja Es de verano Es de vacaciones Sí Yo le pondría Una piscinita Con un sol Pues si es que Esa es la piscinita Es el mar Tiene una ballena Por debajo Ya lo verás Cuando le dé la vuelta Y entonces Mientras Lo que voy a hacer Enseñaros Cómo quedaron Las hojas Con la Ya está seca La pintura Este ¿Veis? Quedó así Que ya Pues está mejor Y también le eché El Por los filos Entinté los filos Con celeste Celeste ¿Veis? Y ha quedado así Que parezca Que el más El más Claro Claro Y la contraportada Pues Pues yo Yo la pondría aquí No, no La contraportada Es lo último Es esta La contraportada Esto iría así Bueno Después ya La ordenamos Uy Mira esto Esto es para 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 Es un sol Esto es para Escribir Mira Mira esto Estos son los helados ¿Veis? Esto es como un bolsillo Para meter cosas Aquí Aunque Tienes Tienes Y esta Que sería Esta Tienes que Engancharlas todas Claro Y para engancharlas todas Pues para eso Tenemos esto Eso yo siempre lo hago Abuela Esto Aunque tienes que hacer Un agujerito Ya lo tiene hecho Mira Ah Es verdad ¿Ves? Tienes dos Tienes dos Esto se pone aquí Claro Cada una tiene una Esta Es que no veo Yo Yo si Te la pongo Mira pero Espérate porque Tengo que Mira esta por ejemplo Por esta parte No lo No lo tiene hecho Que se lo tenemos que hacer ¿Puedo poner yo una? Si Ahora yo te dejo poner una Pero primero Voy a hacerle Los agujeros Quiero esta Con mi cropadail Esta Que llega a todos lados Quiero poner esa Ya pero espérate Que voy a hacer A ver donde Aquí Ahí Lo meto aquí Y le voy haciendo Mi Agujero El agujero Que es que no veo Ahí Uno Y el otro que está justamente Debajo de Mira Donde está Ahí ¿Lo ves? Que está ahí debajo De mi encaje Vamos a meterlo ahí Así Aquí Ahí Toma Pon esta Vale Ahora voy a hacerle esta Que tampoco lo tiene hecho Como va Por aquí Quedaría así Bueno Muy chulo Y este Por aquí Son dos Los que tiene Y este Que tampoco tiene agujeros Si Este tiene hecho los dos Y este también tiene hecho los dos Pues listo de papel Tú me dices que tú lo pones en el cone No, no me la rompas por favor Vale, vale Es que yo no entiendo las crap Pues ya tienes que aprender Ahí Este va así Este va Aquí Ya son dos Ah, dame Espera, yo pongo lo de arriba Y tú ahora pones lo de abajo, ¿vale? Vale, vale Estos son El tercero El cuarto El quinto y el sexto El cuarto Que diga así Aquí Y este va Aquí Por ejemplo, ¿no? Y ahora mira Sí, sí, ahora tú pones la Ve Y ya Y ahora tú pones Esta La de abajo Que tiene que ir los agujeros Que la va a poner Marco Venga Siéntate aquí Y trabaja El nieto de su abuela El nieto de su abuela Muy bien Venga Despacito Sin romper ningún agujerito, ¿eh? Sí, sí, pero qué buena Que esto es muy difícil Que difícil, que difícil Despacito Pues ve pasando Y la va metiendo ¿Cómo hago esto ahora? Ah, no Es que por aquí Empieza, empiezo Mira Aquí estoy haciendo Muy difícil Esto está Así Esto lo he hecho por abajo Ah, ¿esto de aquí? Yo qué sé Voy a poner un poquito El aire acondicionado Sí, sí, sí Aunque creo que lo he hecho No, pero voy a poner un poquito El aire acondicionado Para que la resina se seque Ah Para que la resina se seque antes Soy un dios, abuela Lo hago todo bien Bueno, creo Muy bien Creo que lo hago todo bien Estupendo Sí, 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 sí Lo hago mal Si le hace mal Se saque y se vuelve a meter Alco Un día Ah, la resina Tú Aunque eso O sea, sabes que a mi parte Es diferente que la tuya, ¿no? La tuya es la de abajo La mía es la de arriba Ya, pero la de abajo Tiene las que pasas con la red Ah, sí ¿Cómo de esto ahora? Mira Esto funciona Ah Y ahora esto se pone En teoría se pone un día Uy, esto es para petar Ya está Son las que Sí, pero ¿cómo se cierra esto? Sí, pero ¿cómo se cierra esto? Empuja fuerte Has comido ahí muy bien Venga, empuja Ya Ya está, lo hago un hecho Aunque, abuela Por aquí tiene pinturitas Claro, lo he hecho yo Aunque, así se ve Pues mira A mí me gusta Así Iría así ¿Esta es la portada? No, la portada es esa La de las luces Ah Que se está secando Bueno Y la contraportada Espérate, espérate Porque la contraportada Yo, a ver Mira esto Una gotita Un pincel Oye, abuela ¿Cuánto puedes pintar la portada azul? Yo no tengo que pintar la portada azul La portada está pintada, la azul Ah Mira Esta es la contraportada Esto quiero yo que sea al final ¿Por qué? Porque me gusta Bueno, bueno, tranquila Bueno, si yo estoy muy tranquila ¿Empieza así? No, no empieza así Acaba así Ah, pues empieza así Así Pero todavía tenemos que adornarlo Porque yo, por ejemplo, aquí y aquí Le quiero pegar brillante ¿Quiero pegárselo yo? Espérate un momento Para eso el primer vídeo De todo el canal Que hago algo Vamos a ponerle brillante Azul Como el más Espera, no me cierras el cajón Que tengo que sacarlo azul Yo se lo pondría verde ¿No? Yo necesito Mira, lo azul Mira, lo verde Yo no quiero ponerle entre verde azul Vale, pero que no se lo va a ver Hay que ponerle, mira Uno, dos Mira, marco Uno, dos y tres ¡Pero! Espera, espera Eso hay que pegarlo Pero para que no se pede abajo Con silicona Claro, con silicona caliente Pero para que no se pede abajo Ponle la silicona Ya, ya no sé Para que no se pede abajo Hay que meterle un papelillo Y quitarlo Este no importa que se pegue Porque este lo va a pillar bien Pero los demás ¿Ves? Estos no Te lo he hecho yo Y tú lo pones ¿Y con qué lo voy a poner? Pues mira Deja eso encima de la mesa Y que tú veas la piedra ¿Cómo que lo pones? Que tú veas la piedra boca arriba Hola Me he puesto a la cámara Mira Hola ¿Por qué? Porque no se te puede ver la cara Mira Mira lo que hago, marco Ven Mira Ven Para que tú no te quemes Yo echo la silicona Y tú coges y haces así Lo pegas en el circulito Y con esto te ayudas Y haces así ¿Vale? Eso se pega ahí Claro Ahora cuando yo te eche la silicona ¿Vale? Vale, vale Tranquila Se me han pegado muy rápido Tiene que estar boca arriba Ya, pero mira Todas están un poco abajo Pues tú la tienes que poner boca arriba Y ya está Yo no soy de abuela Yo no soy de abuela Ya Mira Pues me parece que la que tú vas a pegar No es verde Es que Pues yo creo que no es el mismo verde O yo estoy viendo mal Ya Este Este es más claro ¿Este de qué color es? Es el verde oscuro Y está un poquito más clarito Este Un poquito más clarito La pegamos Igual o distinta ¿Tú ves estas iguales? Estas son iguales Pero esta es distinta ¿Sí? ¿Cofemos otra igual? Sí A ver A ver esta Mira esta ¿Egual? Esa repuesto nueva ¿Egual? Sí, ¿no? Esas son iguales Venga Te voy a echar el pegamento Tú Píllala ya Estos no son Los altravidas Que buscáis Ayúdame Igual Eres mi única esperanza Este no son Los altravidas Que buscáis Te voy a echar Te voy a echar